muy buenas chavales y bienvenidos a la fk journey y bueno pues esto podría ser de un modo u otro el sucesor de la fk arena pero es totalmente mecánicas nuevas personajes nuevos una ambientación de fantasía un juego de rol con un montón de personajes y bueno pues podéis ver un poquito gráficamente que el juego es espectacular el lanzamiento oficial el lanzamiento global del juego ha tenido lugar hoy 27 de marzo vale se puede ya descargarlo tenéis en nuestras tiendas de aplicaciones o incluso lo tenéis en la página oficial del juego podéis bajaros la versión para android o ios os podéis bajar la versión para pc en la descripción del vídeo y en un mensaje fijado vais a tener los enlaces para que lo podréis descargar que nos ofrece a fk journey pues muy fácil nos ofrece un montón de historia nos ofrece un montón de tesoros recompensas héroes por desbloquear nos ofrece un gremio un montón de batallas peleas bueno la verdad es que las posibilidades de este juego son automáticamente bueno son totalmente infinitas por un lado yo ya tengo desbloqueado la parte de gremio donde yo ya he solicitado unirme algún gremio a ver si hay alguien que está o tiene la dignidad de aceptarme así que chavales gracias si me aceptáis vale por otro lado tenemos obtengo el inventario donde tengo mis héroes desbloqueados que actualmente tengo estos héroes desbloqueados también tenemos una parte de equipo donde podemos mejorar la cadena de las clases como veis hay seis tipos de clase clase de apoyo clase mago clase guerrero clase tanque clase tirador y clase pícaro luego aparte de eso cada uno tiene su afinidad vale que hay distintos tipos de afinidades entonces bueno pues dependiendo la afinidad también va a tener una serie de bonificaciones dentro de la composición nuestras alineaciones un poco para que lo tengáis en cuenta aquí vendría la afinidad vale este sería torturador pero hay varios tipos de afinidades que bueno luego le echaremos un vistacito más adelante luego tenemos modos de batalla que aquí tenemos unas batallas para progresar lo que sería la etapa fk vale que sería para un poquito mejorar las recompensas que nos va a dar este cofre que se va a ir llenando de manera pasiva y que nosotros vamos a poder desbloquear bueno vamos a poder reclamar ciento minutos de cofre ahí tenemos dos intentos al día gratuito y luego tenemos pues lo que queramos por diamantes que nos va a ir subiendo vale periódicamente luego aparte de eso tenemos mundo onírico vale aquí nos enfrentaríamos a un necro dragón sería un boss un gran jefe con una serie de recompensas tenemos batallas de duelo honorífico también que podemos jugar aquí contra más personas vale contra las cuentas de otras personas y luego tenemos el modo arena que también podemos jugar al modo arena también podemos echar nuestras partiditas podemos hacer nuestra formación tanto defensiva como ofensiva etcétera y luego tenemos aquí la parte un poquito sería el lobby donde pues tenemos la parte de correo tenemos la colección mística bueno por donde vamos a ir un poquito desbloqueando algún bonificador y demás y luego tenemos la parte de las invocaciones que vamos a hacer un par de invocaciones que tenemos vale tenemos unas invocaciones para reclutamiento épico aquí tendríamos garantizado en 30 reclutamientos un héroe un héroe de más de rango épico y aquí pues tendríamos distintas cualidades para conseguir héroes épicos son normales vale vamos a hacer una tirada un poquito para que veáis vamos a hacer dos tiradas que tengo a ver qué es lo que puede salir y bueno pues vamos a omitir y a ver qué es lo que me ha salido bueno pues me ha salido uno moradito que ya le tenía me ha salido un dupe vamos a hacer otro reclutamiento vale vamos a omitir y me ha salido un real le tengo ya le tengo este me ha salido dupe chavales este es un pedazo de curador de la hostia bueno una vez que hacéis 30 tiradas se os activa la lista deseos aquí dice que podemos agregar héroes de nivel s y héroes de nivel a de diferentes facciones a la lista de héroes y podemos añadir dos de nivel s y dos de nivel a por cada facción vale luego dice que si obtienes un héroe de nivel s o un héroe de nivel a mediante reclutamiento de héroes globales será un héroe de tu lista de deseos mientras tanto si obtienes un héroe de nivel s será épico y si son héroes de rango a serán élite vale entonces aquí esta lista de deseos nosotros la podemos modificar la podemos cambiar un poco en función a lo que nosotros queramos vale ya haremos un vídeo para ver cuál es lo que es más recomendable para intentar conseguir o no todas formas tenéis también los que habéis conseguido para no tirarles o tirar por ellos si queréis dupes para mejorar les etcétera vale así que ya eso ya requiere un vídeo aparte del tema de la lista de deseos qué más cositas tenemos bueno pues tenemos el mapa tenemos un mapa con una extensión bastante grande tenemos puntos de teletransporte donde nosotros vamos a poder teletransportarnos tenemos que pasar el mapa pasar una serie de misiones tenemos la tienda donde vamos a poder comprar diferentes artículos diferentes materiales te podemos comprar cosméticos etcétera tenemos la parte de bueno estos son recompensas vale aquí tenemos recompensas tenemos una prueba de progreso unas recompensas aquí tenemos otra senda de progreso recompensas misiones de gremio que también estoy ningún gremio y misiones diarias que también nos van a ir dando recompensas vale luego aquí también tenemos distintas recompensas que podemos desbloquear parte free to play y parte pay to win más cositas por aquí esto serían lo que son las misiones tenemos varias misiones una de ellas son por inicio de sesión siete días nos van a dar un cofre épico donde vamos a poder elegir uno de estos cuatro héroes también haremos un vídeo posterior para ver cuál es el héroe que más se recomienda sacar tenemos aquí otro por inicio de sesión vale esto es muy fácil tenemos que iniciar sesión todos los días y cada día que iniciamos sesión nos van a dar la recompensa sea en el día uno nos dan nos han dado hoy a valer mañana nos darán a set al día siguiente nos darán arden y así nos van a ir dando nos van a ir desbloqueando montonazo de personajes pero es que luego cuando lleguemos al día 7 nos van a dar un héroe aleatorio de rango s que se incluyen celestiales e hipógeos vale que estos son los más tochos aquí nos dan otro aquí nos dan otro aquí concede un héroe aleatorio que se incluye y después eliminarse a nos van a dar un montón de héroes que con esto lo que vamos a conseguir es que al final de manera gratuita de manera free to play podamos desbloquear todo ya es una pasada vale luego tenemos este también que a medida que vamos haciendo misiones pasamos etafas a fk y demás con nos van a dar invocaciones atuendos y demás esto tenemos que desbloquear el bosque oscuro 5 entonces hasta entonces no podemos y aquí también nos van a dar una pequeña recompensa si lo seguimos en las distintas redes sociales tiene red social de disco youtube facebook tick tock twitter o x instagram y reddit vale tenéis todo entonces bueno pues podemos ver una batallita una pantallita a ver un poquito como es la batalla esta es una prueba táctica vale aquí hay batallas que se hacen con nuestros héroes hay algunas que son batallas tácticas que requieren una cierta destreza que nos van a poner unos héroes el juego y nosotros tenemos que usarlas vale entonces aquí nos da una pequeña pista de que lo que hay que hacer prioridad de daño si sólo despliegas un héroe en el frente los enemigos lo atacarán así que dale a dos héroes a quienes golpean evidentemente cuantos más héroes más objetivos tiene el enemigo para atacarnos vale y después puedes plegar varios héroes al frente por lo general tienes que poner en un héroe de rango tanque tanqueo para que chupe daño lo que va a hacer va a ser y llevarse el agro llevarse el objetivo de todos los enemigos para que le ataquen a él es un tanque con mucha defensa mucha salud para que dure mucho tiempo y en cierto modo es un señuelo un señuelo vale para que le ataquen a él luego también tenemos opción de priorizar el daño con una una varícola opciones que nos dan a la hora de establecer la alineación vale entonces bueno pues aquí veis que tenemos a los héroes este sería el tanque y luego tenemos otro entonces podemos desplegarles uno al lado de otro y como veis aquí tenemos en los objetivos aquí me diría a quien dispara estos atacarían y luego a quien atacarían con los arcos y bueno pues podemos darle y aquí ahora podemos seleccionar velocidad por uno o por dos y me permite dar las habilidades de manera manual o de manera automática automática en nuestro mundo de juego no se puede pero aquí cuando rellenamos la barra especial me permite como veis lanzar la habilidad vale yo la puedo lanzar aquí esta es una habilidad defensiva vamos a lanzarla y bueno pues vais viendo un poquito que cuando se llena la barra amarilla me va a permitir lanzar una habilidad especial en a cargo y la desplegamos ahí y ya estaría bueno habéis visto un poquito lo que es la mecánica de lo que son estas pruebas especiales luego podemos pelear contra este y este sería una batalla con mi equipo o mi alineación normal vale aquí podemos seleccionar a quien queremos un poco priorizar el daño aquí podemos seleccionar distintos hechizos vale un hechizo que me va a dar celeridad y vitalidad un hechizo que va a dar un poquito ataque y defensa vale yo prefiero ir con ataque y defensa le vamos a dar y podemos utilizar modo automático o modo manual vale si queréis que vaya un poco más rápido un poco más despacio sería un poco como queráis yo por lo general lo dejo en automático para vaya un poquito más rápido me voy desentendiendo si veis que alguna pantalla os cuesta pasar alguna vez en alguna batalla os cuesta pasársela pues quizás tenéis que pensar en pasarla en manual vale luego otra cosa que vamos a salir antes de hacer la batalla vamos a salir y vamos a volver a entrar tenemos aquí arriba a la derecha y a la izquierda la parte de las facciones vale está la unificación de la facción que tiene el enemigo tiene un más 22 de ataque un más 22 de salud y yo tendría un maría de ataque y un más 10 de salud dice que aumenta un 15% el daño cuando bueno el daño que hace una facción a otra vale como veis las facciones todavía no me las sé vale pero estaría más daño a esta 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 estos son de qué tipo de facción son de son de otro yo creo que los que son de otro no tienen facciones por lo que no tienes bonificador pero también yo si alineo distintos héroes de una misma facción me va a dar pero me va a dar distintos bonificadores vale cuando hay tres tres más dos o cuatro o cinco va a haber distintos bonificadores entonces si yo tengo tres héroes me va a dar un 10 si tengo un tres más dos o sea tres de un tipo y dos de otro me va a dar un 14 si tengo cuatro del mismo me ha dado un 18 y si tengo todos del mismo me va a dar un 22 por ciento de aumento de ataque y de salud vale lo dice que los héroes celestiales y los hipógeos se consideran héroes de cualquier facción por lo que podría ser héroes como digno vale y cada héroe celestial y hipógeo que haya en el equipo me va a aumentar un 1 por ciento de la que la salud bueno pues como veis también el hecho de las facciones nos pueda influenciar a la hora de enfrentarnos algún enemigo porque necesitamos coger héroes de una facción determinada para hacer counter al enemigo porque a la hora de forma nuestra alineación tenga más ataque etcétera vale entonces como veis tiene su cierta mecánica las partidas las batallas se puede jugar de modo automático de manera relajada puede jugar de manera manual y seleccionando a vosotros las habilidades en el momento oportuno bueno hay un poco es como queráis así que chicos os invito a jugar os invito a probar el juego descargarles están los enlaces en la descripción del vídeo y para finalizar chicos a modo de conclusión mis impresiones no pueden ser más positivas primero nos encontramos con un juego que está totalmente traducido al español y a un montón de idiomas segundo nos encontramos con un juego que tiene tanto en versión escritorio como versión para móvil o no sé si habrá para consolas tenemos totalmente cross play por lo que vamos a poder mantener el progreso del móvil con el del ordenador etcétera lo que nos va a permitir poder jugar en cualquier momento desde casa cuando estamos en la calle etcétera los gráficos son espectaculares en el modo de juego no es que sea muy atractivo estos modos automáticos pero de reconocer que la ambientación está de dibujos me resultan bastante llamativos y bastante interesantes así que vamos a darle un poquito de chance en el canal chicos vamos a crear un poquito de contenido a ver qué tal la aceptación en el canal si tiene buen contenido buen arranque en el canal va a seguir el canal sino igual lo que puedes llevarlo o desplazarle al canal secundario así que chavales os animo a probarlo os animo a jugar darle un chance al juego probarle y en la caja de comentarios me dice que os parece abajo suscribiros campanito de aplicaciones mismos cretacos nos vemos en el próximo vídeo chavales chao chao